Oh man, yo quiero ser como Teddy Gema Yo quiero ser como Teddy Gema Yo quiero ser como Teddy Gema Oh man, dice así, escúchale Yo quiero ser como Teddy Gema Pasé lo que nadie se espera, saludo a su padre Oh bien Gema, y que la gente se ponga en el pila De su top como tu amene, delantero como balotel Yo soy el autor de mi propia tele La gente me sigue como Chicholini Y en la casa presidencial, saludo a mi capitán Todo ministro conmigo está, mientras la guarda me sigue detrás